Este año tenemos que dar la vuelta, nos vinimos toda Rusia a ser campeones. Vamos Argentina, sabés que yo te quiero, hoy hay que ganar y ser primero. Esta hinchada loca, deja todo por la copa, la que tiene a Messi, Manador. Abuelos y mayormente jugadores, este año tenemos que dar la vuelta, nos vinimos toda Rusia a ser campeones. Vamos Argentina, sabés que yo te quiero, hoy hay que ganar y ser primero. Esta hinchada loca, deja todo por la copa, la que tiene a Messi, Manador. Abuelos y mayormente jugadores, este año tenemos que dar la vuelta, nos vinimos toda Rusia a ser campeones. Vamos Argentina, sabés que yo te quiero, hoy hay que ganar y ser primero. Esta hinchada loca, deja todo por la copa, la que tiene a Messi, Manador. ¡Gracias!